Bueno, resumen de la semana. En este caso vamos a hablar de este anuncio que ha hecho el gobernador de la provincia, donde va a ayudar a 23 municipios a equiparar sueldos. El sueldo vital, móvil, que muchos municipios cobraban 6.000, 7.000, 8.000 pesos y ahora van a pasar a cobrar 16.750 pesos. Un gran avance para muchos trabajadores que la verdad la veían mal, ¿no? Los aumentos siempre son bienvenidos y me parece que ayuda a mucha gente. Hay un largo proceso en el interior donde los sueldos son muy bajos. De todos modos, el gobernador siempre tiene contradicciones, ¿no? Porque por ahí dicen, no puedo pagar la guinalda, después lo paga, no hay plata para dar aumento y sin embargo, bueno, aumenta determinados sectores. Bienvenido, bienvenido. ¿Le gusta o no le gusta a usted que el aumento? A mí el aumento me gusta, por supuesto que para la gente es muy bueno, pero bueno, digo, marco las contradicciones que tiene. Pero digo, deje de quejarse un poco. No me quede, hijo, mire, ¿sabe cómo le aplauda alguna vez al gobernador en algo bueno? Diga, está bien y listo. Pero es que vengo de una cosa muy mala, el gobernador acaba, está por promulgar dos leyes terribles, digamos. Acaban de ampliar de 5 a 7 los miembros de la corte y de sacar el consejo de la magistratura. Es lo más grave de todo. Pero no lo condena el gobernador, condena a sus legisladores que no fueron y no dieron el debate. Por supuesto, por supuesto. Primero, primero los nuestros que no dieron el debate. Y segundo, ¿qué tiene para decirle a ellos? A los legisladores de la policía. Hay que asumir las responsabilidades y hay que pelear en todas las circunstancias. No importa que se pierdan, pero los debates hay que darlos. Porque si no, quedan nebulosas y algunas cosas ya demasiado claras, que da la impresión que no se quiso dar el debate. Claro, el problema es que hay una oposición que no existe y que arregla, hace contubernio oscurio, lejos, en Hipisca, y después le echan la culpa al gobierno de querer avanzar en cosas que son lógicas, que están dentro del marco de la legalidad. Así que eso no se lo puede cuestionar. Yo cuestionaría más a los legisladores, la oposición que estaban escondidos mucho en la oficina, esperando que le dijeran que si bajaban o no, orden de allá de Ancasti, y otros ni siquiera fueron a la legislatura, a la provincia. De todos modos, eso no quita el atropello y el retroceso que se está produciendo para el sistema de selección de jueces. No hay atropello. Sí, sí. Algunos plantean que es anticonstitucional. Hay muchas provincias que lo tienen fuera de la Constitución por ley, otras que lo tienen por decreto. Y esto se hizo después de la renovación de la Constitución de 1994, donde se fijó el Consejo de la Magistratura Nacional. Otra cosa que se puede venir es el tema de la reforma a la Constitución. También se habló en Ipica. Está bien. Yo creo que los debates y los acuerdos políticos tienen que ser a la luz del día. ¿Ok? Con la transparencia que se necesita. No puede ser a las escondidas ni jugando a las escondidas. Y el problema es que muchos de estos acuerdos, digamos, que se hacen a escondidas, cuando los hacen ellos son hombres talentosos y estadistas. Cuando los hacen otros son traidores. Por eso, esperemos que esta vez hablen, se acerquen, conversen, dialoguen, acuérdense si hay que acordar, discutan si hay que discutir, pero que no huyan y no dejen de debatir. Esto, sin duda, pero esto le hace daño, no solo a los legisladores, sino a todo el sector político. Me parece que no le ha caído bien a la sociedad el tema de sacar el Consejo de la Magistratura y de que los jueces se elijan a dedo. Por más que quieran, ahora, explícalo de otra manera. La sociedad está preocupada en comer, están viendo cómo sale de comida, no le interesa al Consejo de la Magistratura. Ahí está donde los dirigentes tienen que saber y aprovechar las circunstancias para romper los sistemas de los equilibrios de poder. ¿Sabes qué le voy a decir? Usted lo que no se anima a decir ahí es que Oscar Castillo los vendió a toda la oposición en un arreglo espurio ahí en Hipisca junto al gobernador de la provincia y nadie se anima a decirlo. Ese es un tema que le tienen que decir sobre todo los amigos radicales, digamos. No, porque yo dentro de la coalición estoy diciendo que no dieron el debate y que hay algo que no está claro de ese acuerdo de Hipisca. Pero es una cosa más. Si yo le tuviera que poner un nombre a cómo viene el gobernador haciendo las cosas, le diría que me hace acordar al juego de la perinola. Toma todo. Se lleva todo. Y ya lo dije yo, en la calle Almagro se escuchaba cada dato. Clink, caja. Esto es para vos y esto es para mí. Ya sabe. Compartan nuestro trabajo, síganos en las redes sociales, active la campanita de YouTube. Santo y pecador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!